Por su meritoria labor al servicio de la verdad llega a la agencia Prensa Latina el diploma de reconocimiento de la máxima dirección del país en ocasión del primer medio siglo de existencia de este importante órgano de prensa. Así lo confirmó el vicepresidente cubano Esteban Lazo Hernández. Quisiera trasladarle a todos en este 50 aniversario un saludo y una solicitación de nuestro líder, el compañero Fidel Castro Luz, y de nuestro presidente, el compañero Javier Castro Luz, de la prensa latina. Este es el profundo significado que tiene esta fecha. Durante estos 50 años de vida, la agencia Prensa Latina ha presentado con redor su misión de difundir una visión del mundo. Una visión, visión emancipadora, antiegemónica y sobre todo, apegada siempre a la verdad. La agencia latinoamericana de noticias emitió su primer cable el 16 de junio de 1959. Entonces su presidente fue Jorge Ricardo Massetti, a quien se rindió merecido tributo por su actuar incondicional hacia Cuba. Yosmane Noguet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.